Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Que lo que... Ofrezco disculpas por la hora tan impropia, licenciado Pero me urgí a darle una muy buena noticia ¿Aprendieron a Mateo Coronel? Sí, ya está en nuestras manos ¿Comprobaron su identidad? No hay ninguna duda, es él A más tardar mañana estará aquí ¿Mañana? ¿Pero por qué no lo trajo con ustedes? Porque como lo aprendimos en otro estado Había trámites que realizar Pero no se apure En cuanto llegue nos pondremos a trabajar No olviden que me interesa su relación con Fuentes Guerra Es lo primero que le vamos a preguntar Bien ¡Salud! ¿Pero cómo que se va al norte? Sí, mi compañía parte pasado mañana Tenemos órdenes de interceptar un cargamento de armas para los rebeldes Pero usted no puede marcharse en este momento Catalina se debilita día con día Lo sé, doña Juana, y créame que lo siento Pero soy militar Y tengo que obedecer órdenes si usted lo sabe De ninguna manera Mañana mismo hablo con Pristo Le ruego que no lo haga Mucho ha hecho por mí, se lo agradezco Pero no quiero que siga facilitándome la vida No se la estoy facilitando a usted Sino a Catalina Va a ser horrible para ella Que la deje precisamente ahora Se va a desesperar, a deprimir Y hasta podría acelerar Eso me hace Pues confío en Dios que no sé si En caso de urgencia Me mandan un telegrama Y en una semana estaré aquí A lo mejor una semana Es demasiado tiempo ¿O no será que prefiere estar lejos Precisamente para ahorrarse el momento? Usted sabe que no es así Quiero a Catalina y me duele profundamente Lo que le está pasando Dios sabe que daría la vida para que se curara Pero tampoco quiero valerme de influencias Para conseguir lo que a los demás se les niega Perdóneme Dije una tontería Sé que usted es bueno Y se ha portado muy bien con ella Pero... Pero... Pero estoy tan harta de esta guerra Que separa matrimonios Destruye familias Y todo por la codicia De unos insensatos hambrientos de poder Doña Juana Quiero que me prometa Que no va a acudir Con el general Domínguez Cañero Ya bastante hizo por mí Y no quiero que la gente piense Que me aprovecho del parentesco de Catalina Y de usted con el general Para conseguir favores Otra cosa que me harta Es el maldito orgullo de los hombres Ya lo sé Pero aún así me lo promete Para que se quede tranquilo Se lo prometo Gracias Con su permiso Buenos días, Tomás Buenos días, doña ¿Es tan gentil de darle esto al señor Manuel? Sí, doña Pero es urgente, ¿eh? Ahoriteta se la llevo Gracias Hasta luego Creí que nos iríamos mañana Sí, ya sé Pero quiero hablar con el banquero Y ver unos asuntos Con el encargado De la venta del ganado Hoy no quiero molestarlos Porque es el día de descanso Así es que Lo hago el lunes Y el martes a primera hora Nos vamos Está bien ¿Sí? Doña Damiano Trajo esto para el patrón Dice que es urgente Gracias, Tomás Sí, patrón Con permiso Gracias Es de Antonia Me pide que vaya a verla Quiere explicarme por qué no aceptó la casa También te pide perdón ¿Y qué es lo que te va a explicar? No, no lo sé ¿Vas a ir? ¿Por qué no me acompañas? ¿Yo? De ninguna manera Y creo que tampoco deberías ir tú Está bien, está bien Haz lo que quieras ¿Por qué no me acompañas? No se te olvide Es para la señora Matilde Matilde Rápido ¿Y mi suegra y el padre Urbano? Todavía no vuelven de la iglesia, señora Bueno Sí, con permiso ¿Otra carta para mi marido? Es para usted, patrona Con permiso Gracias No puede ser No puede ser No puede ser Y si quieres saber toda la verdad Venga ahora mismo Al jardín de la perfecta Pero sola Un hijo, Dios mío Un hijo Antonio va a tener un hijo No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Qué bueno que viniste. Creo que sería más propio que habláramos en la recepción. Ya sé, pero no tengo ganas de vestirme y tampoco tengo una reputación que mantener. ¿Te quieres sentar? No, no. Prefiero estar aquí de pie. ¿Le diste mis disculpas a tu mujer? Pensé que no vendrías. Vine para saber por qué le contaste a Matilde lo de la casa. ¿Sixto no te lo dijo? No, solo que estabas enojada, que proferiste insultos. ¿No te parece normal que esté enojada? Creí que nuestro amor iba a ser duradero. Nuestro amor. Solo de mi parte hubo eso porque tú nunca me quisiste. Te tengo afecto. No es afecto lo que quiero de ti. Cuando me entregué lo hice con todo el corazón, con sinceridad, entregándote mi alma. Pa, los meses que pasamos juntos fueron los más felices de mi vida. Y luego volviste a verla y... Todo se... se derrumbó. ¿Para eso se lo dijiste? ¿Para desquitarte? No sé. ¿Te ves? Es que de repente la vi en la calle. Y me dio mucha rabia porque ella no te merece. ¡Te engañó, por Dios! ¡Se burló de ti! No vine aquí para oírte hablar mal de mi mujer. Los problemas que hay entre ella y yo no están a discusión de terceros. Pero yo no soy una tercera cualquiera. Fue precisamente por esos problemas que entré en tu vida. Y he sido la más perjudicada y la única que ha salido lastimada. Y daría lo que fuera para que no hubiera sucedido así. Me siento muy mal y me gustaría hacer algo para ayudarte, pero no puedo. No me digas. Es decir, ¿por qué no nos vemos de vez en cuando? Que sea como amigos. No. De todos modos, cualquier problema que tengas o si necesitas algo, díselo a Sixto. Él me mantendrá al tanto. Y otra vez, perdóname. No, no te vayas todavía. No tiene caso. No, si tiene caso. Si es la última vez que nos vamos a ver. Quédate un rato más. Dame gusto. Espérame aquí, por favor. Buenos días. Matilde, ¿qué haces aquí? ¿Y tú? Esto es una trampa. ¿Qué? ¿Una trampa? ¿Pero de quién? No sé, pero a mí este tipo de casualidades no me gusta nada. ¿Qué decía la carta? ¿Qué? ¿Hablaba de mí? No. Perdóname, Adolfo. No, no te lo quiero decir porque son cosas personales. ¿Y tu marido? Sí. ¿Y tu mensaje qué decía? Que iban a dar mi informe sobre la familia de Delfino, mi ayudante. ¿A qué hora te citó esa persona? Pues, no puso ninguna hora. Solo decía que viniera inmediatamente a este lugar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Y tú? ¿Y Catalina? Mal. En estos últimos tiempos, su salud ha empeorado. Lo siento, de veras. Nos estamos portando como dos desconocidos que no tenemos nada que decirnos. Sí, sí es cierto. ¿Eres feliz, Matilde? ¿Sí? No parece. Yo tampoco lo soy. Creo que nunca lo voy a hacer. No, 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 no. Amar.